Colada de plátano verde con piña Ponemos a hervir la piña con canela, clavos, pimienta dulce y un anís estrellado Una vez que haya hervido vamos a retirar todas las especias y ponemos a licuar la piña con el agua de cocción Una vez licuada la vamos a cernir Para esta colada vamos a necesitar un plátano verde el cual vamos a licuar con un poquito de agua Una vez licuado lo vamos a poner a hervir junto a la piña Le agregamos un poquito más de agua para que no quede muy espeso y lo endulzamos con panela o con azúcar Le echamos un poquito de esencia de vainilla y mezclamos muy bien y listo Si te gustó esta receta dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita ¡Chao!